El día de hoy vamos a confeccionar un precioso vestido para niñas con blonda en la parte superior tenemos previamente cortada la pechera, parte delantera doble, ya que va forrada nos guiamos del patrón está cortada la cuarta parte, esta es la parte delantera colocamos una pieza y sobre esa pieza vamos a colocar la blonda que es el detalle principal de este lindo vestido lo colocamos acá derechita, esta es la parte principal y sobre esta parte vamos a colocar el forro dejando atrapadita la blonda lo colocamos así, vamos a realizar costura por cuello y sisa, costura recta en la parte de los hombros no vamos a realizar costura ya que vamos a unirla con la parte trasera acá tenemos también previamente cortada la parte trasera, son dos piezas ya que lleva una abertura el modelo del día de hoy tenemos las dos piezas y cada una de cada lado lleva su forro luego de realizar la costura tanto en la sisa como en el escote le realizamos unos pequeños piquetes sin llegar el hilo en las curvas tenemos acá las tres piezas juntas, forro, parte principal y blonda esta es la parte delantera, acá tenemos la parte trasera también las tres piezas juntas vamos a acomodarla así, dejando en la parte inferior que quede la figura de la blonda podemos utilizar cualquier tipo de blonda, tipo encaje, hay unas que estiran, son estrechas, otras que son rígidas vamos a realizar costura por acá, en la parte del cuello y en la sisa también vamos a realizar esa costura del otro lado uniendo las tres piezas, parte principal, blonda y el forro que lo tenemos por acá realizamos costura por sisa parte de la espalda y cuello muy bien, listas las costuras a partir de un centímetro realizamos costura recta y realizamos piquetes para luego voltear de esta manera recuerden que en la parte de hombros no realizamos costura, nos va a quedar así volteamos, así nos va a quedar forrada esta pechera, súper bonita luego de tenerla así también vamos a ubicarla acá esta es la parte de la blonda encaramos colocando juntas las blondas recuerden que sólo volteamos la parte trasera la parte delantera la dejamos así y vamos a introducir por acá esta parte, colocando juntas la parte de hombros extendemos bien esta parte que no nos vaya a quedar doblada o con algún doblez, que no nos queden plices sino que nos quede bien extendida para realizar costura recta y de esta manera vamos a obtener esta pechera completamente forrada de esta manera, encaramos partes principales de forro e introducimos por acá vamos a realizar por acá esta costura recta para luego voltear y nos quede forrada esta parte muy bien, hemos realizado la costura por hombros atrapando así esta parte vamos a doblar, a desdoblar de esta manera, fíjense qué bonito nos queda realizándolo de esta manera vamos a obtener una pechera completamente forrada con un bonito acabado de este vestido tan delicado muy bien, esta es la parte interna y esta es la parte externa para la falda tenemos por acá y vamos a utilizar tergal podemos utilizar también tool y vamos a realizar costura por laterales en la parte inferior vamos a realizar costura con overlock por todo el contorno las medidas de la falda para la falda la vamos a encontrar en el patrón también tenemos acá el forro el cual también vamos a realizar la costura por laterales y overlock muy bien, hemos realizado la costura altergal en la parte superior e inferior realizamos costura con overlock también cerramos laterales con costura recta y overlock al igual que el forro luego de realizar esta costura vamos a realizar en la parte superior unas puntadas altas la puntada más alta de la máquina, la más separada para realizar costura recta y alar el hilo y obtener ruches tanto en el forro como en la parte principal hemos realizado la costura, fíjense puntada alta, alamos el hilo y vamos a obtener estos preciosos plices o ruches muy bonito este es para la parte principal el tergal y el forro lo vamos a hacer así como se observa por separado para luego de arrucharlo unirlo de esta manera, súper fácil colocamos juntas forro y parte principal y vamos a realizar costura por todo el contorno podemos realizarla a mano o a máquina para unirlas acá tenemos la parte superior y vamos a ubicar esta parte del lateral vamos a extenderla separamos acá esta parte así, parte del forro y parte principal vamos a unir esta parte del lateral colocando juntas la parte del forro y esta parte que tenemos acá vamos a separarlas así y abrazamos de esta manera también nos van a quedar los laterales forrados realizamos costura recta del otro lado también muy bien, luego de realizar la costura por acá fíjense costura recta en la parte interna del forro extendemos y nos va a quedar forradita así esta es la parte interna ya que en la parte principal va a quedar la blonda en la abertura que nos queda por acá de la blonda también vamos a colocarla juntitas y vamos a realizar costura recta y overlock por acá del otro lado también así encaramos partes principales y realizamos costura recta y overlock muy bien, hemos realizado la costura acá la tenemos esta es la parte interna de la blonda por el lateral del otro lado también luego de realizar esa costura vamos a ubicar la parte trasera acá la tenemos vamos a realizar costura con overlock por acá por toda esta parte lista la costura realizamos overlock por acá así de esta manera luego de realizar esa costura en ambos lados vamos a unir esta parte interna con costura recta por acá dejamos una separación de 2 centímetros y realizamos costura de 3 centímetros por acá lista la costura acá la tenemos realizamos una costura de 3 centímetros dejando un espacio de 2 para poder abrir de esta manera fíjense realizamos este doblez esto es para la parte trasera acá en la parte inferior vamos a colocar la falda así vamos a extenderla y vamos a realizar costura guiándonos de los laterales de la falda con los laterales de la parte superior lo colocamos juntitas y a partir de allí vamos a realizar costura recta por todo el contorno y overlock muy bien hemos realizado la costura fijando así la falda con la parte superior de este lindo vestido acá tenemos la blonda es un bello detalle que va así sobre la falda en la parte trasera acá tenemos este doblez fíjense este es el doblez continuamos con este doblez en la parte de la blonda así doblamos esos centímetros y lo vamos a colocar sobre esta parte interna pero antes vamos a realizar una costura uniendo la parte inferior de la blonda por acá lista la costura vamos a voltear acá para que se observe mejor desde la parte principal tenemos acá la unión que realizamos de la blonda acá está y vamos a realizar el doblez que hemos explicado vamos a doblar hacia adentro esos dos centímetros tanto de la blonda como de la parte interna así del otro lado también doblamos hacia adentro para que no quede forradita esta parte la parte de la espalda va con una abertura en este doblez dentro de ese doblez vamos a colocar un elástico una gomita acá la tenemos vamos a doblar tipo ojal la introducimos acá en la parte superior en el doblez y vamos a realizar costura recta por acá como pespunte y por acá vamos a realizar esa costura lista la costura colocamos un botón del otro lado colocamos esta gomita o elástico tipo ojal del otro lado fíjense qué bonito queda este detalle y en la parte de la espalda va una abertura muy bonita así súper cómodo muy bonito muy delicado acá así nos queda la parte interna completamente forrado este vestido precioso fíjense el detalle de la blonda podemos utilizar cualquier color para realizar este vestido acá vamos a colocar un fajín para ello ubicamos tela rígida color blanco y realizamos este fajín doblamos justo a la mitad volteamos y la abertura nos va a quedar por acá justo en la costura del lateral en la parte baja realizamos costura recta doblamos hacia la parte trasera y volvemos a realizar costura para luego realizar un lazo hemos realizado la costura colocando el fajín desde el lateral fíjense qué delicado y qué bonito qué bonita combinación en ambos lados fijamos el fajín realizamos un precioso lazo como detalle para la parte trasera y de esta manera ajustar el vestido acá tenemos la parte delantera es un precioso vestido para niñas de 9 a 12 meses pueden jugar con la gran variedad de estampados de colores de figuras para las blondas y en la parte inferior colocamos tergal podemos utilizar también tul podemos variarlo al gusto de nuestra preferencia o a los materiales que tengamos disponibles para realizar este precioso vestido ahora sí lo más importante los patrones acá los tenemos para este vestido tenemos acá el patrón de la pechera para ello vamos a ubicar un pliego de papel y vamos a trazar los márgenes línea vertical y línea horizontal por acá luego de realizar estas dos líneas colocamos por acá nuestro punto inicial de este punto en la parte superior vamos a medir 12 centímetros y colocamos un puntito por acá de este punto hacia abajo colocamos un centímetro con un punto y luego vamos a ubicar la mitad de esta medida y colocamos un punto trazando línea recta uniendo estos dos puntos para obtener un declive luego desde el punto inicial vamos a bajar 2 centímetros colocamos un punto y trazamos línea curva por acá para obtener el escote de la parte delantera o mejor dicho de la parte trasera que es más alto para el escote de la parte delantera vamos a bajar 6 centímetros colocamos un punto es un poco más bajo y trazamos línea curva uniendo con este punto que tenemos acá desde el punto inicial bajamos 22 centímetros pero antes vamos a realizar el aumento de 3 centímetros para la parte trasera continuando con la curva del escote hacia afuera medimos 3 centímetros y ahora sí desde el punto inicial bajamos largo total 22 centímetros colocamos un punto también le colocamos el aumento de 3 centímetros para la parte trasera este aumento nos va a funcionar para colocar o realizar un doblez con una abertura en la espalda podemos colocar cierre o botones de este punto hacia adentro medimos 14 centímetros y colocamos un puntito por acá trazando línea recta de este punto vamos a subir 10 centímetros para el lateral colocamos un punto y trazamos línea recta de este punto trazamos una línea curva para la sisa vamos a obtener el patrón de la parte delantera que es esta con el doblez de la tela por acá son dos ya que va forrado y esto para la parte trasera con una abertura por acá lleva el aumento en la parte trasera esta hermosa pechera recuerdan las piezas que vamos a utilizar en la explicación se encuentra en el tutorial para la falda vamos a cortar dos rectángulos o dos franjas de tergal de 150 por 29 centímetros cada una son dos para unirlas por el lateral esto para el tergal o la parte exterior para el forro vamos a utilizar una franja de 25 por 100 centímetros cada una es para el forro y de esta manera guiándonos de este patrón guiándonos de esta medida vamos a obtener este precioso diseño para el forro recuerden que es un poco más pequeño el tergal que va en la parte exterior mide 29 de largo el forro mide 25 de largo el forro mide 100 centímetros y el tergal 150 centímetros este es el patrón del diseño del día de hoy ¿qué les ha parecido? déjenme sus comentarios